hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y hoy os traigo un vídeo de unas cositas de costura creativa y dos kits de punto de cruz y bueno por lo de la costura creativa creo que también se puede utilizar para el punto de cruz así es que pues fenomenal deciros que los productos que vaya a ver los podéis encontrar en la página de digital art puntocom deciros que esa página de verdad echarle un vistazo porque es que tienen una cantidad de variedad impresionante mirar aparte del punto de cruz y del punto diamante tienen cosas de papelería tienen iluminación tanto interior como exterior tienen cosas para la casa para el jardín bueno impresionante yo que ya la voy conociendo un poquito más a fondo cuando vi que tenía tiene lámparas tiene bueno también tiene lámparas led d de pinza que nos viene muy muy bien también para el punto de cruz creo que también no sé si creo que puede ser que haya también alguna lupa bueno que yo sé que eso os interesa mucho todo eso trastear la página porque porque la verdad que es que tiene una súper variedad y bueno deciros también que todos los productos que vaya a ver debajo del vídeo en la flechita que está mirando hacia abajo justo a la derecha ahí pincháis y esa es la cajita de información y en esa cajita de información encontraréis los enlaces directos a la tienda y los enlaces directos a los productos que os voy a enseñar siempre y cuando estén en esto bueno mirad lo primero que voy a enseñar y bueno pues repito porque ya en otro vídeo de esta misma página elegí este rotulador es un rotulador permanente me gustó tanto 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 y la verdad que está a muy muy buen precio un precio fantástico y como ya lo he probado y me gustó tanto pues digo mira voy a pedirme otro tiene una punta muy finita y la verdad que yo lo utilizo para poner la numeración en los huesitos la numeración de los de los hilos pero vamos lo podemos utilizar para muchas más cosas veis tiene dos puntas está finita y la otra que es un poquito más gruesa pero que también escribe finito y es negro luego elegí unos 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 alfileres vamos a ver qué tal son porque yo como estáis viendo no los he abierto y bueno son buenísimos porque son mirar qué graciosos son son de lacitos a ver vamos a ver a ver si puedo abrir la cajita aquí bueno la verdad es que viene mirar viene muy bien presentado para que no se abra la cajita y bueno vienen que graciosos son mirar bien en lacitos de bien en lacitos de bueno pues de varios colores malva a ver amarillo rosita verde a ver si puedo coger alguno verde para que lo veáis aquí verde y azul estos son los colores de que vienen de los de los alfileres y la verdad es que me gustan mucho porque son muy muy finitos cuanto más finito sea el alfiler y largo a mí me gustan los alfileres muy finitos y largos y este la verdad que me ha gustado me ha gustado mucho sí y la verdad que están muy muy también muy 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 súper bien de precio y luego también lo que pedí fueron unas pinzas de para la costura pero bueno no solamente es para la costura también cuando tenemos la labor puesta en un bastidor y nos sobra por los alrededores y no tenemos cubre bastidor o no nos gusta poner cubre bastidor estas pinzas la verdad que vienen muy bien bueno pues para recoger un poquito la labor mirar este paquete concretamente es de 100 pinzas tenéis la opción de elegir un paquete de 100 o un paquete de 50 y a mí son unas pinzas que bueno pues que me súper encantan yo las utilizo para tanto para la costura creativa como para el punto de cruz para agarrar muchas veces el gráfico bueno yo es que las utilizo muchísimo 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 y bueno deciros que veis tiene una parte curva y una parte plana bueno pues en la costura creativa la parte plana siempre la ponemos hacia abajo para que para que a la hora de entrar la tela que tengamos que coser en la máquina pues no se nos levante la tela quede en plano y bueno pues las tiene las vienen de un montón de colores mirar rojas verdes rosas amarillas malvas azules mirar que yo sé que os gusta mucho el malva vienen de un montón un montón de colores y bueno esto es lo que pedí por así decirlo para la costura creativa y ahora os enseño los kits de punto de cruz mirar el primero me parece muy a ver cómo decirlo muy romántico muy estilo vintage y bueno no es de los grandes que ya sabéis que yo me encantan los kits grandes lo que pasa que bueno de vez en cuando me gustan también tener pequeñitos porque ya sabéis que los pequeñitos son casi que de como decimos de una satisfacción por así decirlo más o menos inmediata y bueno mirar de qué qué os estoy hablando creo que es una monería me parece súper bonito muy bueno pues eso muy estilo romántico vintage porque no me digáis el este este vestido tan así tan rococo con él con el escote este escote se llama de corazón aquí la flor y la lazada que estará por detrás porque me mirar esta zona gris es parte de este cinturón que lleva y luego no me digáis mirar qué zapatitos estilo cenicienta con sus con sus lazos luego esto es un perfumador mirar aquí tenemos la perita que se apretaba y sale y sale el perfume y como no la llave de la gran casa además yo digo que es gran casa porque es una llave de hierro yo es que esta llave mi abuela tenía en la casa del pueblo a ver cómo lo digo para que vosotros me entendáis es que se llamaba portalón portalón es un patio de estos grandes 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 enormes 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 que tiene huerto y eso y que tiene una gran puerta de estas grandes de madera que la cerradura es que la cerradura es con esta llave pues por eso digo por eso digo gran casa no por otra cosa y la verdad que está esta llave total no he jugado yo con llaves de este tipo me traen un montón de recuerdos y bueno el proyecto mide el proyecto mide 45 x 21 vamos a abrirlo a ver cómo viene porque la verdad es que yo no lo he visto hoy que bien se ve el gráfico se ve fenomenal bueno pues mirar el gráfico se ve súper bien bueno deciros que viene en tela impresa y cuando yo vaya a hacerlo no sé yo si lo voy a hacer en tela impresa porque yo creo que a mí me gustaría ponerle una tela de algún colorcito que le vaya con los hilos porque en blanco no me dice tampoco es muy bonito el proyecto porque el proyecto a mí me encanta para mí es precioso pero creo que podría resaltar más con una con una tela de color no sé qué tela cuando lo vaya a hacer ya os digo con qué tela lo cambio si la cambio si no como estaba diciendo él es papel papel que esto yo lo agradezco un montón y se ve fenomenal mirar trae poquitos colores porque el proyecto realmente es pequeño no hay que bordar mucho tiene mucha zona en blanco y trae 10 colores luego nos traen media cruz y nos trae 4 en punto lineal y aquí pone un 11 por lo tanto pues 11 colores y mirar los colores son súper preciosos yo os digo que no le hace no le va a hacer justicia el proyecto a la foto porque mirar qué colores tan bonito me super encantan que bonitos son son muy 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 bonitos no sé si ponerle un un gris muy muy clarito un gris perlado así clarito no sé ya veremos a ver ya cuando cuando lo vaya a hacer me pensaré bien a ver a ver en qué color lado lo pongo y bueno creo que eso sí que creo creo que lo tengo claro pero vamos ya ya sabéis que lo estoy diciendo ahora y en el momento que vaya a hacerlo a lo mejor digo otra cosa pero ya sabéis que yo cuando se vea así mucho mucho el fondo me gusta hacerlo en lugar así es que yo creo que va a ser este en una lugar y la tela la tela es esta la tela es esta como engaña mirar mirar os lo voy a acercar bien para que lo veáis se ajusta muy muy bien el símbolo al cuadradito la tela es tiesita pero no son esas telas tiesas 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 y la verdad que me ha sorprendido muy gratamente este kit que bonito es me gusta muchísimo recojo y vamos a por el siguiente que os va a sonar muchísimo otro kit que os voy a enseñar y que bueno que ya habéis visto que os conté que conté la historia mirad os voy a decir cuál es que este de los niños tocando los instrumentos os acordáis que os conté que bueno pues que lo ibais a ver doble aquí lo estáis viendo porque quería aburrir darlo doble uno para la habitación de mi sobrinito de mi bombón y el otro para bueno pues para tenerlo aquí en casa para colgarlo aquí en casa y bueno para tener esa conexión tan especial con el con mi niño entonces bueno lo voy a enseñar por si hay alguna que bueno pues que ese vídeo no lo vio y bueno la verdad a mí es que estos kits me gustan mucho me parecen súper súper entrañables los niños tienen una carita tan bonita me encantan voy a tener que confesaros que es que me estoy aficionando un poco a estos a estos tipos de kits me van a decir es que son muy infantiles bueno esto no deja de ser un hobby y tenemos que bordar pues todo aquello que nos guste y yo tengo un gran problema que es que me gusta todo todo menos bordar así fotos de personas y esas cosas que no me gusta nada y el tema religioso bordarlo tampoco me gusta todo lo demás ya sabéis que en este sentido en el punto de cruz soy todoterreno y para qué queréis que os diga creo que eso es bastante peligroso para mí bueno pues mirad mide 26 por 26 el proyecto traía 20 colores que para ser tan pequeño trae bastante colorido estos proyectos se definen por traer muchos colores y además colores muy muy diferentes el gráfico mirad se ve fenomenal y es de papel papel que ya sabéis que eso yo lo agradezco muchísimo mirad los colores son estos que ya vienen preparados y como os decía mirad los colores y como os decía mirad qué colorido tan bonito tiene por ahí estos y mirad veis la verdad que tiene un colorido muy bonito muy bonito y muy bueno pues eso muy diferente y bueno pues la telita es se ve también muy muy bien y así veis es un tamaño pequeñito y bueno este va a pasar como el anterior que creo que se puede hacer más o menos rápido lo que pasa es que sí que es verdad que estos proyectos tienen mucho punto lineal os lo acerco bien para que veáis que bueno pues que se ven los símbolos muy bien que se ajustan muy muy bien al cuadradito y y nada bueno pues ya sabéis que Joy Sunday no es una tela excesivamente rígida yo creo que está en cuanto la mano seamos un poco se ablanda pero vamos y bueno pues ya sabéis que estos de la marca Joy Sunday no fallan bueno pues hasta aquí llega mi vídeo de hoy espero que os haya gustado que hayáis disfrutado de él espero veros en mi próximo vídeo que bordéis mucho 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 pero como siempre digo y lo más importante haced lo que os haga más felices adiós